Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía y tenemos entrevistas para hablar de procesos que se llevan adelante en nuestro país. Estamos hablando del caso Golpe de Estado 2. Para ello quiero darle la bienvenida en esta mañana al abogado constitucionalista Israel Quino que está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. Muy buen día, estimado Milton. Agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de Aguiar en todo el país. Muchísimas gracias y lo invito antes de iniciar ya la entrevista, doctor, a que hagamos referencia a lo que ocurrió en las últimas horas. Hago referencia a la viernes porque se llevó adelante el juicio abreviado al cual habían solicitado dos exmilitares. Y también los abogados de estos militares han dado a conocer que un tiempo van a permanecer en la cárcel, pero que ellos también se van a acoger a otros beneficios penitenciarios. Escuchemos esta nota antes de ir con la entrevista. De acuerdo a lo que señala el régimen penitenciario, tenemos que cumplir efectivamente un tiempo necesario, que no va a ser más allá de dos meses. Sin embargo, existen otros beneficios también en ese sentido, es decir, beneficios penitenciarios a los cuales nos vamos a acoger. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho al estudio y todo ello. Y sobre todo la salud, sobre todo salvaguardando la salud de dos personas, uno menor de edad y otro con una capacidad especial. Y también la salud del señor Terceros, que se encuentra en el momento muy grave. Y a partir de esto, por supuesto, ya la figura va cambiando. Doctor, habíamos adelantado que esto podía pasar, tomando en cuenta que ellos habían anunciado que querían acogerse a un proceso abreviado. ¿Esto está enmarcado en las normas judiciales de nuestro país? ¿Podía darse? Así es, Milton. Las permisibilidades del procedimiento penal, pues, tienen entre una de sus figuras, un instituto procesal, el acogerse primero a un proceso abreviado para evitar la carga procesal al propio sistema de justicia. Y un segundo elemento, así, el rol del Estado, ese chus puniendi, ese derecho sancionador, tiene que ver justamente con activar toda la institucionalidad de persecución penal encabezada por la Fiscalía para averiguar la comisión de un delito, y estos asumen la culpabilidad, entonces se evita que se active todo ese procedimiento propiamente dicho en el juicio oral. Entonces, al considerar esas dos permisibilidades, lo que ha tenido lugar la pasada semana es que estos dos militares han confesado, han admitido la culpabilidad. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Han solicitado, han acordado, porque es un acuerdo, ¿no? Primero, en relación de la culpabilidad, de la admisión de culpabilidad, y que evitar todo lo que vaya a significar un juicio oral propiamente dicho. El Ministerio Público ha considerado tres años, siendo que la pena, en el caso de incumplimiento de deberes, va de uno a cuatro años, y en el caso de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, va de cinco a diez años. Han considerado, promedio entre ambas penas, en la atención de que no serían autores para el Ministerio Público, sino estarían en calidad de cómplices respecto a su responsabilidad penal. Por ello, la pena la han, pues, considerado todavía leve, siendo tres años. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Al ser tres años, en Milton, el procedimiento penal prevé la figura de la suspensión condicional de la pena. Esto significa que, en un plazo no mayor a los tres meses, ¿no? Considerando, primero, la notificación de la resolución condenatoria, porque eso es lo que tienen estos dos militares, van a pedir la ejecución de la pena. Segundo momento, la ejecución de la pena, al considerar la suspensión condicional de la pena que establece el procedimiento penal. En una pena no mayor a los tres años, entonces, pueden acogerse a una salida, ¿no? Es decir, no van a estar en la cárcel. Doctor, ¿qué pasa si los cómplices se declaran culpables? ¿Qué pasa con los autores intelectuales o materiales del delito que se está juzgando? Allí hay una determinación, una definición, estimado Milton. El derecho penal, la dogmática, establece la autoría mediata y la autoría inmediata, lo que coloquialmente conocemos como el autor material y el autor intelectual. La dogmática penal la conoce como la autoría inmediata, ¿no? Que en este caso serían, por supuesto, estos militares, pero en el grado de complicidad. Han sido autores inmediatos, pero en el grado de complicidad. Es diferente cuando el autor, por ejemplo, mediato es el que planifica, es el que piensa el delito, ¿no? El que genera la proyección de una conducta delictiva. Y eso también se critifica, se genera una responsabilidad penal, ya no por solamente complicidad o encubrimiento, sino por el grado de autoría. Va a ser todavía, todavía queda mucho por realizar, Milton, porque estos militares, si bien están pidiendo la suspensión condicional de la pena al momento de someterse, van a pedir más bien al momento de someterse al proceso abreviado, todavía existe el caso golpe uno, ¿no? En el caso golpe uno son delitos más graves, ¿no? Son delitos, por ejemplo, que tienen que ver con terrorismo, con conspiración. Entonces, son delitos con penas mucho mayores y aún no han eximido responsabilidad del caso golpe uno. Si bien están sometiéndose a un juicio oral en el caso golpe dos, habrá que ver qué define el Ministerio Público en razón del primer caso, por el que también están imputados y por el que aún no se ha presentado la acusación formal porque todavía se encuentran en etapa preparatoria. Lo que yo le estoy diciendo, Milton, está bien que hayan generado, hayan admitido la culpa en el caso del golpe dos, lo que no significa que estén eximiendo responsabilidad del caso golpe uno, ¿no? Entonces, y un requisito para volverse a acoger a la suspensión condicional de la pena es que sea la primera vez de la comisión de un delito. Entonces, todavía no podríamos decir que han resuelto su situación respecto a su libertad, ¿no? En el caso de estos militares. Doctor, ¿y cuál es la situación ahora para los que continúan esperando el juicio oral, tomando en cuenta que ya dos de los acusados han decidido admitir la culpa de lo que ha pasado y admitir los hechos también, por supuesto? ¿Esto se complica para Yanine Áñez y el resto de los procesados en este caso? Por supuesto que sí, Milton. El hecho que estos dos jefes militares hayan admitido culpabilidad reconocen la comisión de un delito muy grave, ¿no? Que todo servidor público, más aún un representante en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como es la ex senadora Áñez, tiene que es el deber de respetar la Constitución y la ley. El delito por el que está siendo acusada la señora Áñez es resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Y no es solamente hablar una resolución escrita, Milton, sino el dictar órdenes y hacerlas ejecutar. Allí también tiene lugar la comisión, esa acción típica, antijurídica y culpable, no respecto a la teoría del delito, tiene una incidencia en razón de la conducta de dictar, de definir una orden, pero además hacerla ejecutar, hacerla cumplir. Esto también es considerado un delito que se llama resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Y si dos ex militares que han sido parte, y hoy con total contundencia, estimado Milton, podemos afirmar ya con prueba judicial, ya no interpretaciones políticas de lo que ocurrió en la crisis del año 2019, ya no son interpretaciones de pronto coyunturales de lo que tuvimos en el denominado noviembrismo, como bien lo dice el vocero presidencial Jorge Richter. Hoy, con la admisión de la culpabilidad de estos dos militares, podemos decir con toda certeza que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado, hubo toma de armas para tomar el poder político. Entonces, esa responsabilidad de ese momento en que se quebranta el orden constitucional, con la admisión de culpabilidad de estos dos militares, pues agravan la situación de la ex senadora Áñez, a quien la Fiscalía, para quien la Fiscalía ha pedido diez años de cárcel. Entonces, aún no se ha resuelto el destino de la señora Áñez. Probablemente hasta la segunda semana de marzo se pueda nuevamente señalar el inicio del juicio oral, que tendría lugar probablemente hasta la última semana de marzo. Y de ahí en adelante, cuarenta y cinco días a lo más, que sería del fin de abril, sino la primera semana de mayo, finalizaría su juicio oral en cuanto a los plazos que establece el procedimiento penal, que por esta declaración, por esta admisión de culpabilidad, pues con alta probabilidad la señora Áñez sea condenada a diez años de cárcel. Doctor, ahora, a raíz de esta determinación, a raíz de esta situación que complica la situación, se estarán dando este tipo de medidas que ha asumido la señora Yanine Áñez en el penar de Miraflores, de asumir una medida extrema como la huelga de hambre, por ejemplo. El fin de semana, la alta comisionada de Naciones Unidas la ha visitado, ha dicho que se está respetando el derecho que tiene ella a realizar un tipo de medida como esta. Obviamente, sin embargo, hay muchísimo trabajo en torno a lo que haya que realizar a este tema. Pero, ¿será una consecuencia de ello? Tomando en cuenta que ya la situación cada vez se complica más. ¿Y qué se puede hacer, doctor, cuando una persona está privada de libertad y comienza a atentar contra su propia salud? Porque el ingresar en una huelga de hambre puede generar muchísimos problemas. Y obviamente, quizá el objetivo es salir a un centro médico. ¿Cómo se actúa esto? ¿Cómo se analiza jurídicamente este tema, doctor? Bueno, el primer elemento que hay que incidir, estimado Milton, la señora Áñez, al igual que los más de 15.000 privados de libertad, tiene los mismos derechos, pero además las mismas obligaciones. Todo privado de libertad, ya sea un centro de orientación femenino, en el caso de Miraflores, donde se encuentra la señora Áñez, o un penal de máxima seguridad, como el caso de John Chocoro, tiene obligaciones, tiene deberes de disciplina. El único derecho que se le restringe es la libertad de la conmoción, pero además se adhiera a un sistema de disciplina en cuanto al régimen penitenciario. Segundo elemento, al tener los mismos derechos y obligaciones, tiene que sujetarse al régimen de visita. No porque haya sido senadora, pueden visitarle todos los días, en cualquier hora, y cuando así tenga la voluntad de hacerlo algún actor político, con acompañamiento de medios de comunicación. Esto es impermecible, porque la norma no tiene preferencias. Todos están sujetos a la ley de ejecución penal, respecto al momento en el que están restringidas en cuanto a su libertad. Y en razón de sus derechos y garantías, en ese momento tienen jueces de garantías, por eso activan acciones de defensa. El hecho de que se ponga en huelga de hambre es, por supuesto, también respetar un derecho que ella tiene sobre su derecho a la protesta, que está constitucionalizado. Lo que no significa que, a partir de ese derecho a la protesta, genere actos de indisciplina. Eso también lo controla un juez de ejecución, eso lo controla el director, primero de seguridad penitenciaria, y luego del régimen penitenciario, puede ser sancionada, inclusive si es que demuestra actos de indisciplina en su condición de detenida preventiva. Pero eso no le va a permitir, no le va a eximir de su responsabilidad penal. El hecho de asumir una huelga, uno no puede evitar un juicio oral estando en huelga. Tiene derecho a protestar, si quiere puede marchar al interior de su penal, al penal de Miraflores, puede, no sé, exponer carteles de protesta, o asumir una huelga de hambre, está pues en su derecho. Pero no le va a permitir esto, eludir su responsabilidad vía el juicio oral. Así es que, a consecuencia de su medida, le necesita de alguna atención médica, pues también el propio régimen penitenciario puede disponer que, precautelando su vida y su salud, puedan atenderle de manera oportuna. Pero no goza de ningún privilegio, está en condición de detenida preventiva, como cualquier ciudadano, ciudadano que en este momento atraviesa una situación compleja en razón de su privación de libertad. Entonces, no le va a permitir eludir aquello. Ahora, no es la primera vez que la visita Naciones Unidas. Ya la visitó el año pasado, en agosto, y Naciones Unidas, en un informe que presenta luego de visitarla, afirma que la señora Áñez ya se autoinfligió herida, se autolesionó el brazo. Entonces, no es la primera vez que tiene esas conductas de indisciplina, de una forma de protestar, está en su derecho, pero está autoatentando a su seguridad, a su vida, a su integridad. En el caso de que le ocurra algo, todo el mundo está advirtiendo que es por una autolesión, una autodecisión de dañarse a la salud, de dañarse a la vida, por lo que el Estado no sería responsable de lo que le ocurriría a la señora Áñez. Sí, definitivamente, a partir también del acompañamiento, lo decía bien el doctor de medios de comunicación, se trata de hacer ver a la población de que existiría un acoso hacia Yanine Áñez, cuando ella es una persona que, como muchas otras, están detenidas en el penal de Milaflores y tienen absolutamente todos los derechos y no existe privilegio para ninguna, eso debe entenderse, desde un tratamiento igualitario para todas las personas privadas de libertad en este penal. Doctor, quiero agradecerle por estos minutos, es amplio, podemos hablar mucho del tema, pero continuaremos convocándolo para que usted nos siga dando detalles acerca de cómo tiene que desarrollarse el proceso y estos procesos en nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecido por la comunicación, estimado Milton, a la audiencia, bendecida semana, muchas gracias, buenos días. Lo mismo para usted, buena semana, y por supuesto, ese es el objetivo, que usted vaya a conocer detalles del procedimiento jurídico que se están siguiendo en estos casos. Y lo habíamos adelantado, la alta comisionada de Naciones Unidas ha visitado a Yanine Áñez este fin de semana.